¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta El día de hoy vamos a estar repasando un equipo de Leafy Esta composición que es una mezcla entre AOE, bien una AOE tradicional Con quizá plantas de sustain o vamos a tener un front sustain bastante marcado Tratando de hacer cumplir ese rol de support para los otros Axies que van a tratar de ser los Hipercarry Sabemos que hoy termina la temporada épica así que el mayor de los éxitos para ustedes en la arena A la hora de terminar en el mejor puesto posible Y entonces vamos a pasar a repasar la composición de Leafy que se mantiene aproximadamente en un top 500 Un poco más alto quizá, como ven ahora está en Dragon 4 por lo tanto ya está dentro del top 350 Y vemos que tiene una planta front y back y en el mid tiene un don Los 3 Axies los tiene con Leafy y vamos a esperar a que el rival juegue algunas cartas Últimamente se está bugeando mucho más la Ripple así que es difícil poner pausa Así que preferible ir revisando las cartas durante la repetición El front que lo tiene con Leaf Cloak, el mid que lo tiene con Healing Force Y el back que lo tiene entonces con Miracle Leaf El Miracle Leaf lo que hace es ir dándole hojas por cada turno El Leaf Cloak va a pasarle las hojas del front al back y al mid Como ven le pega al front, tenía una hoja y le pasó la hoja a el mid y al back Que ahora tienen 4 y tenían 3 Y el mid que lo que hace es curar y hacer daño al principio de la ronda a todos los aliados Vieron que se curó 8 en cada Axie de su equipo y le pegó 12 a los Axies rivales Como ven entonces va a ir farmeando estas hojas Y luego de tener una buena cantidad va a empezar a hacer daño Fíjense que pega 64, 65 y 66 en este caso escala el daño Por la cantidad de stacks que tenía de daño extra de las plumas Y termina haciendo una buena cantidad de daño Además el back que cuando pasa las 5 hojas va a ser un porcentaje más alto de daño Lo cual está súper súper fuerte Vamos a ver entonces que el rival continúa jugando esas cartas a OE Utiliza un Cotton Tail para poder jugar ese Chubby Que deja bastante bastante herido ese mid Sobre todo que necesita utilizar ya ese Leafy Como vemos lo rota Va a pegar aproximadamente 160 de daño con ese Leafy Juega el Trifiler del back Y tiene la posibilidad de utilizar entonces el Leafy del front Que en realidad acá no va a utilizarlo Sino que prefiere utilizar ese gran Mass Fun Para hacerle un poco de daño a todos los enemigos Pero ven que el front se cura El back se cura y el mid se cura por esas hojas que puede llegar a tener Y eso también le da un mayor sustain durante la partida Además de que también lo va a estar curando con el Cotton Tail En este caso había curado al back El rival que ya tiene varias plumas para poder utilizar Pero no le va a dar el daño para poder matar a ese front Además esas hojas que va pasando a los otros Axies vienen súper bien Porque el back hace bastante daño extra Vamos a leer hace 20% de daño extra cuando ya tiene 5 hojas Y fíjense que ya tiene nuevo Entonces el próximo Leafy y el próximo Windhorn van a hacer mucho mucho daño del back Tiene la posibilidad de utilizar el Leafy Entonces del mid deja muy muy low a ese front como a ese mid Y utiliza el Windhorn del mid Guardándose entonces el Windhorn del back Sabiendo que es el que más daño hace Va a terminar matando a ese front Y fíjense como termina matando a esta comisión Que realmente era complicada un AOE Muy bien armado en Tigre 1 Pero todavía tiene los 3 Axies vivos Y aunque el rival tenga el Windhorn junto con ese Cotton Tail Y pueda llegar a matar 2 Axies No hay manera de que pueda matar a ese back Por el daño va a jugar entonces el Axie Kiss Terminando de matar a ese mid Ahora con el Windhorn al utilizarlo Antes que el Trifeder Tiene la suerte de pegar todos los hits en el front Por lo tanto va a drabear todas las plumas posibles Y con el Trifeder además le va a hacer el máximo daño posible a ese back Pero como ven va a quedarse con bastante vida Y va a terminar rematando a ese Dusk Simplemente con el Windhorn Entonces acá vemos una sinergia bastante interesante Que es mucho daño con las cartas AOE Junto con el Leafy Pero también esa posibilidad de aguantar más en la partida Gracias a la curación que nos dan las hojas Mientras nosotros no las gastemos con el Leafy Porque el Leafy justamente va a consumir las hojas Y cuanto más hojas consuma más daño va a hacer Fíjense que ahí iba a ser 225 de daño aproximadamente Con una carta coste 1 Lo cual es una completa locura Obviamente es gracias a la runa también Pero vemos que la composición está fuerte y funciona Y no muchos están teniendo en cuenta esta carta Sino que por dos razones en realidad Una porque obviamente está mucho más brillada de Erwin Y segundo porque también es la carta común denominador De las composiciones AOE Y se suele buscar esa carta que también hace muchísimo daño Y es a todos los objetivos Así que vamos a pasar a ver entonces una segunda repetición Para ver también como se maneja contra otras composiciones en frente En este caso vamos a ver como funciona la composición Contra el equipo de Puffy Esta composición que sabemos que funciona muy bien Que ya la trajimos al canal también Que utiliza el doble Snack Shark junto con ese doble Innocent Land Por lo tanto va a tener 4 Snack Shark en la rotación Y poniéndole Charms de daño de nivel 2 al back Haciendo que tenga siempre debajo de los 300 puntos de vida E ir poniendo sus Snack Shark al back Que con el baby va a hacer que pegue 20 puntos de daño o más Y termine aprovechándose ahí de un pequeño bug Que hay que ver después si termina influyendo demasiado o no En este caso no tiene el mejor de los draws Va a ir por un daño lineal Va a gastar, va a perder en realidad las plumas que tenía Tanto en el front como en el back al tener que utilizar una carta Y ya habiendo jugado antes ese gran más fan El rival que tampoco tiene el mejor de los draws No va a draboiar ningún Neocent Land ni tampoco ningún Snack Shark Así que tiene que utilizar cartas de daño para ir lineal Ahora si va a jugar el Trifeder Que le viene super bien que le pegue a los 3 objetivos diferentes Y va a buscar ese daño lineal con ese Sirius Y además curar a ese front con el Papi El Papi que le va a dar hojas Por eso también lo utilizo y le viene super bien O para utilizar el Leafy o para pasar las hojas atrás Como ya dijimos antes En este caso el rival si va a tener la oportunidad De poder jugar ese triple Snack Shark al back Vamos a ver si desea utilizar alguno del front No, el front prefiere dejarlo con la poca vida que le queda Y prefiere entonces acumular esos Snack Shark en el back Sabiendo que es muy probable que teniendo Taunta Ese front pueda llegar a morir en este turno Va a jugar entonces el Leafy del front Haciendo 150 de daño lo cual es bastante Ahora el Trifeder y tiene la posibilidad de matar a esos Axies junto con el Winghorn Vamos a ver si utiliza el Winghorn del back o el del front O el del mid perdón Decide utilizar el del back ya que hace más daño Porque ya tiene esas 5 hojas que le dan el 20% de daño extra Y entonces ese mid que se va a ir curando poco a poco La vida que le vaya quitando O sea no se va curando sino que va resistiendo con esos 10 puntos de curución A todas las Fader Dagger que tenía el back Y tiene que aguantar entonces esos 4 turnos que le quedan de Snack Shark Para poder ganar la partida En realidad tiene que aguantar 2 El turno que se le viene del daño del rival Y después el otro Lo cual vemos que está bastante complicado Porque ya tiene el Winghorn del mid ya retenido Y vamos a ver que va a drawear doble Leafy Lo cual va a hacer mucho mucho daño Primero desea utilizar ese Papi en el front ¿Para qué? Para tener las hojas disponibles para poder utilizarlas Y que hagan mucho más daño Y ahora fíjense el daño brutal que se hace Ese Leafy 225 puntos de daño Un poquito más Que termina matando al back Porque le pegó los 3 hits Y termina denegando una de las composiciones más fuertes Hoy en día del meta Composición Ultra Top Que está peleando los primeros puestos del ranking Y la termina derritiendo como si nada Así que hasta acá La composición de Leafy Y que como les digo no es una composición que se suele ver mucho Porque Irwin es la oreja predilecta a las composiciones de AOE Pero vemos que puede llegar a tener un buen funcionamiento Tanto con las runas correctas Como con los encantos y la combinación de cartas Así que ya saben que pueden dejarme ahí en los comentarios ¿Qué opinan de esta composición? Si quieren que traiga alguna otra composición Hay muchas composiciones que tengo guardadas Tengo composición guardada de Veneno Otra composición guardada de Navaga Y también mi composición Para ver como terminé en la era Entonces van a ver videos estos días Cuando ya haya comenzado la era mística De la era épica todavía Porque hay varias cosas que no llegué a poner Pero que son realmente interesantes Creo yo Y que les va a gustar verlas Así que en los comentarios pueden dejar cualquier sugerencia Ya saben que a mí me ayuda muchísimo Y que es gratis Que dejen su me gusta Y que se suscriban Y nos vemos en un próximo video Chau chau